El Concorde, el avión que ha hecho realidad los viajes supersónicos. Esbelto y majestuoso, vuela al doble de la velocidad del sonido y es un símbolo de prestigio con un historial de seguridad perfecto. Pero dentro de 120 segundos perecerán 113 personas. Empleando tecnología informática de vanguardia, les revelaremos qué fue exactamente lo que falló. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Conozcan las nefastas decisiones que se tomaron en segundos catastróficos. El accidente del Concorde. 12.30 del mediodía. 100 hombres, mujeres y niños se embarcan en el vuelo AF4590. Vienen de toda Alemania y esperan realizar el viaje de su vida. Unas vacaciones de ensueño que les han costado al menos 10.000 euros por persona. Empiezan con un vuelo supersónico en el Concorde a Nueva York. Y después, un crucero de lujo por el Caribe. Para el padre de George Mayer se trata de un regalo para celebrar su jubilación. Cumplió 65 años en el 2000 y quería que esto fuera un regalo para su pareja y para él. A los dos les gustaba viajar y siempre lo hacían de modo especial. El Concorde es un avión único. Elegante, lujoso y sobre todo súper rápido. Volando a más de 2.200 kilómetros por hora enlaza Norteamérica con París o Londres en 3 horas y 45 minutos. La forma singular del Concorde con una cabida fina como un lápiz y amplias alas delta le facultan para surcar el cielo a medio kilómetro por segundo. John Hutchinson lleva 15 años volando en el Concorde. La mejor forma de describirlo es compararlo con un pura sangre. Es un avión hermoso, eficaz, potente como un ganador del derbi de Kentucky. A las 13.30 todos los pasajeros han terminado de facturar en su viaje supersónico. El piloto capitán Christian Marti ya se encuentra en la cabina preparando el vuelo. Los pasajeros están en buenas manos. Marti, de 54 años, es uno de los pilotos más experimentados de Air France. Un aventurero de extraordinario talento. En 1982, Christian Marti fue el primer francés en cruzar el Atlántico en una tabla de windsurf. Es un héroe nacional. A bordo del Concorde, el capitán Marti lleva a cabo las comprobaciones previas al vuelo. Su controlador de tráfico aéreo es el experimentado Gilles Loguelat, que llega para empezar el turno de tarde. Me encontraba en mi puesto en la torre de control sur del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Ese día no iba a haber trabajado, pero un compañero me pidió el día anterior que le cambiara el turno. Así que él hizo mi turno de mañana y yo el suyo por la tarde. El cambio de turno lleva aparejada una sorpresa inesperada. Gilles Loguelat se convierte en el controlador responsable del despegue del Concorde. El Concorde es uno de los aviones más bellos que he visto. Tiene una línea muy pura. Me encantaba verlo aterrizar y despegar. Durante la comprobación previa al vuelo, el capitán Marti descubre que el motor número dos tiene un fallo técnico. Hay que cambiar una pequeña pieza. No es nada serio, pero en el Concorde la seguridad ha sido siempre un paradigma. Tras 40.000 vuelos y 900.000 horas de vuelo nunca se ha producido una fatalidad. La reparación retrasa una hora la salida del Concorde. 15.54 Los pasajeros empiezan a embarcar. Entre ellos se encuentra la familia Eich, Christian, Andrea y sus dos niños. Maximilian y Katarina. Klaus y Margaret Fredsen son profesores escolares que han estado 20 años ahorrando para el viaje. Familias corrientes que empiezan una aventura fuera de lo corriente. A las 16.35 el Concorde está listo para despegar. A bordo la emoción va en aumento a medida que el avión supersónico entra en pista. En la torre de control Gilles Lougheland da la orden de salida del vuelo de Air France 4509 por la pista 26. son las 16.40. hasta ahora todo marcha con normalidad para la tripulación y los pasajeros. El capitán Marty enfila el avión hacia la cabecera de pista preparado para desatar la potencia de los cuatro motores Rolls Royce del Concorde. Para el piloto jubilado John Hutchinson un momento como ese es siempre especial. Cuando pones el avión a pleno motor es como si te embargara una enorme sensación de potencia. Cuando el avión acelera recorriendo la pista de despegue tienes la sensación de que lo único que quiere hacer el avión en ese momento es surcar el aire lo más rápidamente posible encontrarse en su elemento natural. Desde la torre de control Gilles Lougheland supervisa el despegue. Me quedé contemplando el Concorde mientras adquiría potencia sobre la pista porque era algo digno de ver. Es un avión muy pesado así que se pone en marcha poco a poco luego va ganando velocidad. El Concorde acelera por la pista de cuatro kilómetros sobrepasa los 320 kilómetros por hora. Hemos empleado gráficos digitales para recrear lo que ocurre a continuación. Para Gilles es un momento de puro horror. De repente vi llamas justo detrás del cuerpo de la aeronave. Agarré el micrófono y dije Air France 4590 hay llamas en su parte posterior. El capitán Marty no podía ver las llamas pero acelerando a 328 kilómetros por hora el Concorde no puede hacer otra cosa que despegar. Solo le quedan dos kilómetros de pista y el Concorde necesita tres kilómetros para detenerse con seguridad. A esa velocidad independientemente de la situación el avión tiene que despegar. No puede detener el despegue. Vi las llamas justo cuando el Concorde empezaba a elevar el morro. a las 16 horas 43 minutos y 15 segundos el capitán Marty tira de la palanca de control y el Concorde se eleva en el aire. Así es como vieron el Concorde los testigos. Martín Bornet trabaja en una oficina en el extremo occidental del aeropuerto. A las 16.44 contempló una visión aterradora. Estaba mirando por la ventana y vi al Concorde despegar muy despacio con la parte posterior en llamas. Tuve mucho miedo porque pensé que a causa del fuego el avión explotaría justo encima de mi oficina. El avión accidentado le pasó volando justo por encima. Cerca de donde trabaja Martín el mensajero Emanuel Vermiñón iba conduciendo su furgoneta cerca del final de la pista. Cuando el Concorde me pasó por encima tenía la ventanilla abierta. llevaba puesto un polo y el calor que desprendía el avión derritió parte de la tela y me produjo varias ampollas. Pude sentir el calor desde el suelo. Mientras el capitán Marty lucha con los mandos para ganar altitud las llamas engullen el ala izquierda fuera de su campo visual. La pavorosa escena queda captada por la cámara de la mujer de un camionero. Es el único metraje en vídeo que muestra al Concorde en llamas. Resultará de capital importancia para la investigación. En el aeropuerto de París acaba de despegar un Concorde pero el avión está ardiendo y las 109 personas a bordo corren un grave peligro. Los próximos 69 segundos van a ser cruciales. 16 horas 43 minutos y 30 segundos el Concorde se debate por permanecer en el aire. Solo se ha elevado 30 metros y va camino de estrellarse. El pueblo de Gones y sus 25.000 habitantes se encuentran directamente en su trayectoria. Christine Turpin va conduciendo hacia la gasolinera de su propiedad. Volví a casa cuando vi el avión. Era un Concorde ardiendo por la parte de atrás. Frené y detuve el coche y miré el avión en llamas. Al capitán Marty se le acaban las posibilidades. El ala izquierda del Concorde se está desintegrando. El ejecutivo Patrick T.S. se encuentra situado bajo la trayectoria del avión. Estaba en mi oficina hablando con una agencia. La ventana da a la pista de aterrizaje. De repente me interrumpió un estruendo. Era el Concorde. Estaba ardiendo y temblaba violentamente. El Concorde se escora hacia la izquierda. El avión se queda sin fuerza y se precipita contra el suelo. Son las 16.45 horas. Es el momento que todo controlador aéreo abomina. Kils-Logelan coge el micrófono. Llamé a Air France y dije Air France 4509 ¿me escuchan? Lo dije dos veces y no hubo respuesta. El avión supersónico cargado de combustible y con 109 personas a bordo se estrella sobre un hotel en las afueras de Gones. una aterradora bola de fuego envuelve el edificio. La profesora británica Alice Brookin acababa de entrar en su habitación del primer piso. Me dirigí a la puerta de la habitación donde estaba y no vi más que llamas. No había forma de salir por las escaleras. salté cruzando la habitación por encima de la cama hasta la ventana. Tuve la suerte de ver al recepcionista en el aparcamiento de debajo y me dijo tiene que saltar. Al mismo tiempo Christine Turpin presencia la explosión y se teme lo peor. Se estrelló y desde donde yo estaba parecía que había caído encima de la gasolinera. Mi hija y la chica que trabaja conmigo estaban allí. Pensé que habían muerto. Mientras Christine se dirige a la gasolinera el reposabrazos de un sillón de pasajero cae sobre la gasolinera. Es un recordatorio espantoso del destino de los pasajeros. Entonces cuando vi el reposabrazos pude imaginarme lo horrible que tenía que haber sido para la gente que iba a bordo del avión. Ocho minutos después del accidente docenas de coches de bomberos y ambulancias acuden a la escena. Una tragedia terrible no sólo para los ocupantes del avión sino también para los del hotel. El jefe de bombero regional el coronel Fabricio Ben dirigió el rescate. Mientras iba conduciendo me pasaban muchas cosas por la mente. Para mí lo importante era dividir la operación en dos partes separadas. Una el accidente de avión la extinción del fuego y el rescate de los posibles supervivientes y otra la organización de la asistencia a los heridos antes de ser evacuados al hospital. La intensidad del fuego es tan grande que se tardan tres horas en sofocarlo. Como muestran estas imágenes de televisión los restos calcinados del avión y del hotel son irreconocibles. Los intentos de rescate son infructuosos. Mueren 113 personas, cuatro del hotel y 109 entre los pasajeros del Concorde y su tripulación. Perecen tres generaciones de la familia H. Los abuelos de los niños habían invitado a toda la familia a unas vacaciones soñadas y habían reservado pasajes en el Concorde. Los profesores Margaret y Klaus Frechen llevaban ahorrando 20 años para volar en el Concorde. Los equipos de rescate comienzan la desagradable tarea de recuperar los cuerpos de la escena del accidente. Uno de los trabajadores del hotel fallecidos es la estudiante de 19 años Ken Sarasheed que se había incorporado al personal del hotel el día anterior al accidente para ganar algo de dinero para sus vacaciones. Otra víctima es la doncella Debrani Chandansing que fallece dejando huérfanos a sus dos hijos. La mayoría de los cuerpos están calcinados lo que imposibilita su identificación. Los patólogos forense solo pueden identificar a las víctimas por sus expedientes dentales. Es un momento tristísimo para los familiares de las víctimas como Georg Mayer. Una de las cosas más difíciles fue tener que identificar a mi padre y a su pareja. Después de un accidente aéreo no queda mucho de los pasajeros. Fue muy difícil. Georg tendrá que esperar dos semanas hasta que los patólogos identifiquen los restos de su padre. Tuvimos que esperar todo ese tiempo. Pueden imaginarse que no resultó nada fácil un día tras otro. El accidente cogió a todo el mundo por sorpresa. El Concorde, el rey de los cielos, el avión que hizo realidad los viajes supersónicos, el sueño de la gente, nunca había tenido un accidente fatal hasta ese momento. Pero no se tarda más que 120 segundos en destruir un historial perfecto. ahora, recapitulando los sucesos de aquel nefasto día y profundizando en la investigación, podemos revelar lo que ocurrió en realidad. Los vanguardistas simuladores informáticos nos llevarán donde no llega ninguna cámara, al corazón del lugar del siniestro. La oficina francesa de accidentes aéreos envió a sus mejores investigadores. A través de sus datos podemos ahora reconstruir la mortal cadena de sucesos para averiguar lo que causó en realidad la horrible tragedia. No hay nada que escape al alcance de la investigación. ¿Cometió el piloto capitán Marty un error fatal? ¿O el avión perfecto tenía un defecto escondido? Los investigadores efectúan revisiones rutinarias de las listas de pasajeros y equipajes. Inmediatamente encuentran algo sospechoso. 19 bultos de equipaje que según la lista de embarque no deberían haber estado a bordo. No pertenecen a los pasajeros del vuelo AF-4595. ¿Podría un terrorista haber metido una bomba en el avión? No sería la primera vez. En 1988 murieron 270 personas cuando los terroristas pusieron una bomba en el equipaje que destruyó un 747 de la Panam en el famoso atentado de Lockerbie. En Gonés los investigadores dividen el lugar del siniestro en una rejilla para llevar a cabo una búsqueda meticulosa. Fotografían y etiquetan lo que encuentran en cada sección. Es una labor ardua que dura cuatro semanas. Entonces todos los restos del accidente son trasladados para su análisis e identificación. Se habilitan tres hangares en Le Bourget, otro aeropuerto parisino, para almacenarlos. esta pila de escombros es todo lo que queda del hotel. La intensidad del choque y del fuego es tal que un edificio de 40 habitaciones queda reducido a poco más que un montón de chatarra. y esto es lo que queda del concor. Uno de los ejemplos de la ingeniería moderna más avanzada del mundo ha quedado reducido a un montón de hierros retorcidos, goma, aluminio, plástico fundido e instrumentos hidráulicos rotos. Los investigadores franceses separan e identifican cada fragmento. Entre estos restos calcinados se encuentran las claves cruciales para el hallazgo de la causa del accidente del concor. En unas horas el equipo de la oficina francesa de accidentes aéreos recuperan las cajas negras. Se trata de unos aparatos que llevan todos los aviones y que registran todos los datos técnicos importantes así como las conversaciones en la cabina del piloto. Analizan las cajas negras y no escuchan el sonido de una explosión. Está claro que no se puede culpar a los terroristas. Los investigadores se ven obligados a buscar otras pistas. Se concentran en la reparación de motor de última hora que ordenó el capitán Marty justo antes de despegar. Saben que el concor había regresado a Nueva York el día anterior con un defecto de frenado en el motor número 2. Los revertidores de impulso que ayudan a frenar a los aviones una vez que han aterrizado no funcionaban. Los investigadores analizan cuidadosamente los datos del registro de vuelo pero no encuentran pruebas de que un fallo en el sistema de frenado pudiera causar el accidente. Se incrementa la presión para encontrar una respuesta. Las autoridades francesas interrumpen todos los vuelos del Concorde de Air France hasta que se encuentre. El foco se sitúa ahora en los 120 segundos transcurridos desde el despegue final del Concorde. El capitán John Hutchinson ha pilotado el Concorde durante cientos de despegues. Una vez que se enfila la pista el capitán pone en marcha el cronómetro e impulsa los motores a todo gas. El papel del copiloto es el de supervisar la velocidad y el del ingeniero de vuelo observar que todos los instrumentos especialmente los relativos al motor funcionan bien. Los datos de la caja negra verifican que todo marchaba con normalidad hasta que el Concorde alcanza los 323 kilómetros por hora. En ese momento el Concorde está a 79 segundos del desastre. Los registros de datos indican una repentina pérdida de fuerza en los dos motores bajo el ala izquierda. La caja negra recoge inmediatamente el dramático aviso desde la torre de control. Air France 4590 se encuentran en llamas tienen un fuego en la parte de atrás. A pesar del aviso el capitán Christian Marty ha sobrepasado ya el punto sin retorno. No hay suficiente pista para frenar con seguridad. Tiene que despegar. tiró de la palanca del cuadro de mandos para rotar el morro del avión hasta un ángulo de 12,9 grados y tuvo problemas con los motores del ala izquierda que no produjeron la energía que debían. le costaría muchísimo mantener el control de la aeronave e intentar coger velocidad y se vio superado por los problemas de los dos motores izquierdos. Los motores se han convertido en el nuevo núcleo de la investigación. ¿Por qué perdieron fuerza en un momento tan crítico? Tan solo dos minutos después de despegar el vuelo del Concorde Air France 4590 se estrella matando a 113 personas. Un golpe devastador para el primer avión supersónico del mundo. Empleando avanzados gráficos digitales basados en el informe oficial profundizamos en la investigación para desentrañar la cadena de sucesos mortales. Los investigadores saben que los dos motores izquierdos pierden fuerza cuando el Concorde supera los 323 kilómetros por hora sobre la pista. ¿Pero por qué? Entonces se produce un nuevo e importante hallazgo. Los investigadores franceses encuentran varios fragmentos de neumáticos sobre la pista. Uno de ellos pesa 4 kilos y medio. Las pruebas confirman rápidamente que pertenecen al Concorde. Es un hallazgo significativo. ¿Por qué? Porque las ruedas del Concorde se inflan a una presión extremadamente alta que las hace más proclives a estallar que las de los demás aviones especialmente durante el despegue y el aterrizaje. El piloto John Hutchinson nos lo explica. Cuando el capitán tira de la palanca para rotar en realidad lo que está haciendo es comprimir el tren de aterrizaje sobre la pista así que en ese momento la presión sobre los neumáticos es todavía mayor. Esta presión adicional hace que las ruedas del Concorde sean aún más vulnerables. La investigación avanza por buen camino. Los investigadores del accidente revisan los expedientes y descubren que las explosiones de ruedas de los Concorde no son algo fuera de lo común. Encuentran más de 50 casos de explosiones de ruedas durante el despegue y el aterrizaje en los últimos 24 años. Otro de los peores incidentes producidos con un Concorde de Air France tuvo lugar en el aeropuerto Dallas de Washington en 1979. Bill Lightfoot era uno de los pasajeros de ese Concorde. Pude ver un gran agujero en el ala con trozos de aluminio o algún otro metal. Por el agujero que se había abierto en el ala salió un montón de líquido. El informe oficial de ese accidente explicaba que el neumático explotó durante las maniobras de despegue. Después, la parte de metal expuesta se recalentó mucho y estalló justo antes de despegar. El avión despegó, pero 20 minutos después volvió a aterrizar con total seguridad. El avión sobrevivió al accidente pero se originó una gran polémica sobre la seguridad de los neumáticos. Los ingenieros del Concorde instalaron sensores para detectar los neumáticos poco hinchados, modificaron los procedimientos de inspección de neumáticos antes de cada vuelo y lo que es más importante, como nos explica el experto en aviación David Lermond, desarrollaron neumáticos más resistentes que podían soportar el doble de peso. El requisito para superar los vuelos de prueba era que las ruedas fueran capaces de continuar la maniobra de despegue con los neumáticos estallados y de despegar sin ellos. Como consecuencia, desde entonces todas las ruedas podían despegar sin neumáticos y nunca volvieron a fallar. nunca hasta 18 años después, en París, cuando se produjo un fallo muy grave. A pesar de todas las medidas de seguridad, una de las ruedas del Concorde estalla en pedazos. Los investigadores profundizan en el asunto. Vuelven a examinar los restos hallados sobre la pista y realizan el descubrimiento más importante de la investigación. esta misteriosa tira de metal de 43 centímetros. Si se compara la tira de metal de 43 centímetros con el daño en la rueda del Concorde, ambas partes encajan a la perfección. De repente, toda la investigación depende del origen de esta tira de metal. ¿De dónde proviene? Tras cinco semanas de laborioso trabajo, comparándola con las miles de piezas que componen el avión, se produce un avance. Entonces, descubren que la tira de metal proviene del motor de un DC-10. El calendario de vuelos del aeropuerto revela que un DC-10 de Continental Airlines despegó de París cinco minutos antes que el Concorde. Siguieron la pista a ese avión hasta Houston, en Texas, donde con gran asombro descubrieron que al motor de la aeronave le faltaba una pieza. Era la tira de metal que había sido repuesta diez días antes durante una inspección de mantenimiento. Cuando David Lermond vio las fotografías de la tira de metal por primera vez, se sorprendió muchísimo. tenía los bordes muy irregulares y no porque el Concorde le hubiera pasado por encima, sino porque había sido cortada de modo irregular cuando se fabricó. Además, tenía por todas partes unos agujeros como para poner tornillos. Ahora los investigadores tienen una teoría muy bien fundamentada sobre cómo contribuyó al accidente esa tira de metal. 81 segundos antes del choque, el Concorde AF 4590 viajaba a 323 kilómetros por hora por la pista. Un neumático se golpeó con la tira de metal. El neumático explotó y un gran pedazo de 4 kilos y medio de goma salió volando a gran velocidad contra el ala. Los depósitos de combustible del Concorde están en las alas y el ala en forma de delta no está diseñada para resistir semejantes impactos. Este tipo de eventualidad no se había previsto nunca en las pruebas. Se había certificado que si uno de los neumáticos de la aeronave explotaba, los pedazos de goma resultantes que se desprenderían de la rueda no superarían un kilo de peso. el pedazo de goma que golpeó el ala del Concorde ese día pesaba casi cinco veces más, cuatro kilos y medio. Nadie había previsto semejante impacto. Por otro lado, el gran fragmento de goma encajaba en la abolladura del ala. Pero, sorprendentemente, el ala no estaba agujereada por ese sitio. Así que, si el pedazo de goma no había causado un agujero en el ala, ¿qué fue lo que causó la pérdida de combustible? El fragmento de neumático que golpeó el ala y causó la abolladura era tan grande y tan plano que, a pesar de su peso, no taladró el ala. Pero sí que produjo una onda expansiva que hizo saltar el tapón del depósito de combustible. Se trató de un impacto muy fuerte. Cuando el pedazo de goma golpea el ala, desencadena una onda expansiva que afecta a la junta más débil del depósito de combustible y el combustible se sale del tanque. Cada motor del Concorde consume 75 litros de combustible por segundo. Pero incluso el combustible desbordado sobre el motor necesita una chispa para entrar en ignición. ¿De dónde vino esa chispa? El vuelo del Concorde Air France 4590 se estrella nada más despegar del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Nuestros gráficos simulan imágenes de una cámara virtual situada sobre la pista para desvelar la causa del accidente. Cuando el avión recorre la pista de despegue una tira de metal en el suelo hace explotar un neumático. 81 segundos antes del choque un gran pedazo de goma sale volando contra los depósitos de combustible. El combustible se desborda sobre los motores. Pero eso no basta para causar una catástrofe. Hace falta una chispa. Gracias a las grabaciones de las conversaciones de la cabina sabemos que los pilotos tuvieron problemas con el tren de aterrizaje al despegar. Cuando el concor se debate en el aire el piloto Christian Marti intenta recoger el tren de aterrizaje pero se bloquea y se queda fuera. El único metraje de video grabado del accidente nos proporciona pruebas adicionales. Muestra el tren de aterrizaje desplegado. ¿Qué impidió que las ruedas se retranquearan? En esta simulación por ordenador puede verse la explicación más posible. Unos jirones del neumático estallado se estrellan contra el tren de aterrizaje y seccionan varios cables eléctricos. El tren de aterrizaje se queda atascado fuera. Y lo que es aún peor los cables que han quedado expuestos van dando latigazos a merced de la corriente de viento que levanta el avión. Si los cables expuestos hacen contacto harán saltar chispas. El destino decide que así ocurra. La chispa hace entrar en ignición el combustible derramado y en ese momento el Concorde se convierte en una bomba volante. Ahora podemos contarles cómo fueron esos momentos para el capitán Marti en la cabina del piloto. Desde el asiento del piloto no puede ver las llamas. Lo único que sabe es que el Concorde pierde potencia por el motor número dos al despegar. Un segundo después la torre de control le alerta del fuego. Air France 4590 tiene llamas en la parte de atrás. Los gráficos creados por el ordenador nos muestran el aspecto que debía tener el Concorde. Para empeorar las cosas el motor número uno también está perdiendo potencia. Los acontecimientos conspiran contra el capitán Marti. El experto en aviación David Lermond nos explica por qué. Había un enorme flujo de combustible saliendo por el agujero y ahogando el motor que gradualmente fue perdiendo potencia y al final se apagó. Los pilotos se quedaron con sólo dos motores del ala derecha cuando están acostumbrados a tener cuatro. No podía haber sucedido en peor momento. El capitán Marti necesita la máxima potencia y no queda suficiente pista para parar. Se las arregla para hacer despegar al Concorde. Las grabaciones de voz de la cabina revelan que a las 16 horas 43 minutos y 22 segundos suena la alarma de fuego y tres segundos después el capitán apaga el motor número dos. Cuando se produce una alarma de fuego hay que apagar el motor y cortar el abastecimiento de combustible. después hay que utilizar el extinguidor de fuego de ese motor e intentar apagar las llamas. El Concorde está ahora a 53 segundos del desastre. Desde la torre de control Gils-Logelan le proporciona toda la ayuda que puede al capitán Marti. Haz lo que quieras tienes prioridad para regresar a la pista. Pero a 60 metros de altura el Concorde vuela demasiado bajo para dar la vuelta así que en su lugar el capitán Marti intenta alcanzar una pista del cercano aeropuerto Le Bourget a tan solo 5 kilómetros. Pero el capitán Marti se enfrenta a un nuevo problema. El fuego es ya tan intenso que el ala del Concorde está fundiéndose y desintegrándose. En la parte de atrás de las alas del Concorde están los instrumentos denominados alerones que permiten al piloto subir o bajar el morro del avión. El fuego era tan intenso que la estructura posterior de la aeronave se estaba evaporando. Los instrumentos básicos del piloto se habían destruido. Al mismo tiempo en las grabaciones de voz se escuchan las alarmas de humo de los lavabos. Los gases dentro de la cabina de pasajeros convierten el ambiente en irrespirable. El Concorde está a 49 segundos del desastre. en la cabina el piloto Christian Marti lucha con los mandos tratando de ganar altura y velocidad pero se ve superado por la desintegración del ala y sus instrumentos. 33 segundos. Suena la alarma de fuego del motor y permanece encendida el resto del vuelo. En la cabina el capitán Marti se queda sin opciones. Incluso el aeropuerto de Le Bourget a tan solo tres kilómetros está ahora fuera de su alcance. 11 segundos antes del impacto en la torre de control se escuchan las palabras finales de Christian Marti Demasiado tarde no queda tiempo. quedan cuatro segundos el avión el avión vuela por debajo de los 15 metros el apocalipsis se produjo cuando el avión se inclinó a unos 110 grados del suelo a partir de ese momento la aeronave es totalmente incontrolable tres segundos el Concorde ya no aguanta en el aire el motor se para y el avión se escora hacia la izquierda justo debajo hay un hotel el avión está a punto de caerle encima justo 118 segundos después de que el Concorde empezara a acelerar por la pista de despegue 109 personas se enfrentan a la muerte dos segundos después el Concorde se estrella contra un hotel del aeropuerto los 100 pasajeros y los 9 miembros de la tripulación resultan muertos así como 4 personas del hotel el controlador aéreo Gils Logelang guió al Concorde en su despegue final y es testigo directo de esos espeluznantes últimos segundos sabía que todo había terminado aunque sabía que se trataba de una realidad confirmada me resistía a aceptar los hechos todavía sigo teniendo la sensación de que no ha ocurrido de verdad de que no fue algo real me negaba a aceptar que había ocurrido ocurrió lo que no podía ocurrir un accidente de verdad el Concorde el único avión supersónico del mundo vio como se destruía en 120 segundos su perfecto historial de seguridad de 25 años fue un accidente horrible e inimaginable los pasajeros solo tuvieron unos segundos para prepararse a morir el abogado Christopher Ballins nos habla de las víctimas creo que los pasajeros se dieron cuenta enseguida de que algo no marchaba bien en el avión el aeroplano no se elevaba y luego un ala se prendió fuego volaba a baja altitud a poca altura sobre el suelo después el avión empezó a volcarse creo que los pasajeros se dieron cuenta enseguida de que estaba a punto de ocurrir algo horrible y que tenían que prepararse para morir dos días después se permitió a los familiares depositar flores en el lugar del siniestro incluso hoy en día no les ha abandonado la sensación de pérdida el padre de Jockmeyer murió en el accidente le he hecho mucho de menos ha dejado un vacío muy grande que no se puede compensar lo que resulta más difícil es que no muriera de muerte natural sino por culpa de un accidente horrible le arrebataron la vida en sus mejores años el desastre también fue traumático para los habitantes que sobrevivieron del pueblo de Gones el ejecutivo Patrick Tess escapó de milagro trabaja en el edificio de al lado del hotel destruido por el Concorde todavía sigue impresionado por el accidente por supuesto que el accidente me dejó secuelas no puedo decir que no me afectara fue horrible ver todo lo que vi los cadáveres el fuego los heridos el olor a carne quemada es algo espantoso para el Concorde el desastre de París fue el principio del fin tres semanas después del siniestro se suspenden todos los vuelos del Concorde Air France y British Airways las dos líneas aéreas que operan los vuelos del Concorde tienen que introducir importantes modificaciones en la seguridad se refuerzan los neumáticos para que permanezcan operativos incluso si se pinchan con una cuchilla de 30 centímetros los ingenieros recubren los tanques de combustible con un revestimiento de Kevlar a prueba de balas para que resistan los impactos además se refuerzan las conexiones eléctricas del tren de aterrizaje pero el Concorde nunca recobraría su antigua gloria 14 meses después del accidente se reanudan los vuelos de pasajeros en el Concorde pero el coste de mantener y actualizar la envejecida flota es demasiado alto el número de pasajeros se ve enormemente reducido el 24 de octubre de 2003 el Concorde transporta pasajeros por última vez la era de los viajes supersónicos ha terminado el Concorde se ha convertido en una reliquia de museo aquella desventurada tarde de julio en París se produjo por una desdichada sucesión de acontecimientos una tira de metal sobre la pista pincha un neumático lanzando parte de la rueda contra un ala la onda expansiva provoca que el combustible se salga del depósito los restos de rueda golpean el tren de aterrizaje y seccionan unos cables eléctricos salta una chispa que desencadena un infierno durante el despegue la fase más delicada a partir de ese momento el Concorde está predestinado al desastre una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto provoca su destrucción de las